Es el turno ahora del diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Quiero comenzar mi alocución leyendo, pido permiso para leer, un comunicado del círculo de periodistas parlamentarios del día de ayer del Honorable Congreso de la Nación, que expresa el profundo repudio por el hostigamiento que recibieron periodistas asociadas a esta entidad a través de redes sociales por ejercer su trabajo periodístico. Dichos ataques estuvieron coordinados y motivados por una nota periodística en la cual se daba cuenta de la forma en que operan usuarios anónimos que amplifican el discurso del gobierno de forma sistemática. Reivindicamos el ejercicio pleno de la libertad de expresión y seguiremos trabajando con profesionalismo a pesar de los amedrentamientos. Quiero decir esto, Presidente, porque obviamente adherir a este repudio y solidarizarme con las periodistas agredidas, porque para hacer estas operetas, para tener un ejército de trolls, sí hay plata. No hay plata para la educación universitaria. Se los escuchan muy preocupados a algunos diputados y diputadas sobre el problema del equilibrio fiscal, pero para los 100 millones de dólares que le van a destinar a la SIDE para justamente espiar, para hacer todo tipo de operaciones, ahí no hay ninguna preocupación. La preocupación es cuando se trata del presupuesto, en este caso universitario, de los jubilados, ahí la preocupación es tremenda, tremenda preocupación. Para esto no dicen absolutamente nada. Así, a través de un decreto le dan llave en mano al gobierno para hacer espionaje, Presidente. ¿Qué necesidad del pueblo trabajador? Ninguna. Espionaje. Entonces, es totalmente falso este planteo que escuchamos de varios diputados y diputadas en la sesión de hoy. Por supuesto que tampoco les preocupó el problema del equilibrio fiscal cuando rebajaron bienes personales, cuando se votó la ley base y el paquete fiscal. Ahí no hubo ninguna preocupación. La preocupación estaba en cómo meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores que ganan un poquito más que la línea de pobreza y por eso restituyeron el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría que no es más que un impuesto al salario. Por eso, Presidente, digo esto porque se ha planteado este tema de la emergencia presupuestaria en las universidades públicas y se ha planteado, como se dijo acá desde hace meses, desde hace meses que está este problema, esta emergencia, cuando se discutió, se planteó este tema, nosotros dijimos tiene que incluir el aumento para docentes y no docentes de las universidades públicas, la partida presupuestaria, no puede ser solamente para el funcionamiento. Lo marcaron más de un millón de personas en todo el país que salieron a las calles, docentes, estudiantes, toda la comunidad, el pueblo salió a las calles. A pesar de que el gobierno se burlaba, el Presidente Milley, hasta sus propios aliados le decían, che, mirá que esto va a ser una marcha multitudinaria. No querían escuchar, decían, no importa, no importa. Bueno, tuvieron que retroceder en lo que hace al funcionamiento de las universidades, pero no otorgaron los aumentos correspondientes a docentes y no docentes de las universidades, a sus trabajadoras y sus trabajadores. Por eso, nosotros ya habíamos planteado y se realizó una sesión en la que, bueno, ahora el bloque radical ha expresado que estarían dispuestos a votar favorablemente a que se incorpore en estas partidas presupuestarias la cuestión del salario docente y no docente, una actualización, un piso, que obviamente después puede ser superior si así docentes y no docentes acuerdan y conquistan a través de su lucha, como están haciendo ahora, y explicó mi compañero Cristian Castillo, el paro docente que fue con un acatamiento masivo en estos días y que seguramente va a continuar si no hay una respuesta. Bueno, en aquel momento cuando se discutía el financiamiento, muchos no dieron quórum, no dieron quórum para que lo podamos discutir. Recuérdenlo, porque esto, digo, después se rasga en la vestidura, dice está este problema, pero hace cuatro meses fue cuando se dio la marcha universitaria que se planteó una sesión para discutir esto, inclusive también para discutir el tema del FONIT, pero ahí obviamente está la preocupación del equilibrio fiscal, es cómo reventar a los docentes, a la educación pública, pero no cuando hay que beneficiar a los ricos como hicieron con la ley BASES. Quiero decir, Presidente, que reitero esto porque me parece importante, si no acá se dice cualquier cosa, desde noviembre a julio la inflación fue de 134% y el aumento de salario de los trabajadores universitarios fue del 80%, o sea que hay un atraso gigantesco, un atraso enorme, no es que hay una huelga, un paro tan importante, porque sí, sino que hay un atraso salarial enorme. Y eso obviamente tiene que ver con un ataque y con una postura ideológica del gobierno de Javier Milei en contra de las universidades públicas, quieren avanzar en un mayor desfinanciamiento, que los problemas que ya venían carriando las universidades públicas estructurales, que quizás esta emergencia nos permita discutir hacia el presupuesto del próximo año y que esa discusión obviamente tiene que ser parte o tiene que darse paralelamente a una gran lucha de toda la comunidad universitaria, porque los problemas que se acarrean son muy fuertes, hay un atraso salarial que ya venía anteriormente, bueno, hay que recomponer los salarios aún más de lo que se plantea en esta emergencia, que es actualizar por IPC desde diciembre a esta parte. Hay otros problemas como los docentes ad honorem, Presidente, hay docentes, miles de docentes ad honorem. Digo, dedicación simple, dedicación simple, están 160, 180 mil pesos. Digo, me parece que está clarísimo, está clarísimo, ¿quién puede vivir con ese dinero? Trabajadores docentes de las universidades públicas. Entonces, también quiero decir que esto no es un hecho aislado, se han recortado las becas del CONICET, se ataca también a la ciencia. Este gobierno permanentemente ataca a científicas, a científicos y a todas las universidades, a sus docentes, a sus estudiantes. Entonces, me parece que hay que plantear una pelea, una discusión, seguramente hacia el presupuesto del año próximo que contemple todas estas cuestiones. Y que hoy se dificulta para muchos estudiantes, sobre todo para hijos de la clase trabajadora, de la clase media trabajadora, poder continuar con sus estudios. Porque el gobierno se ufana de, bueno, la inflación no es tan alta como era antes. Pero eso es a costa de una recesión brutal, presidente, que está afectando con una caída enorme de los salarios, con una caída enorme en las jubilaciones y con una caída enorme en la actividad que repercute en el empleo. Hay estudios que indican que se han perdido más de 600.000 puestos de trabajo si contemplamos trabajadores registrados del sector público, del sector privado y también trabajadoras y trabajadores no registrados. Y eso repercute y golpea especialmente a la juventud y a las mujeres. El último dato que tenemos es, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde muchos hijos de trabajadoras y trabajadores van a las universidades públicas, el desempleo alcanzó al 10% de la población, presidente. Entonces, ya se ha hablado aquí de cómo se ha multiplicado la pobreza y la indigencia, que saltaron del 45 al 55% y del 14 al 20% respectivamente con este gobierno. Es decir que estamos más pobres aún que con Alberto Fernández. La situación es gravísima, que ya era una situación muy crítica, gravísima. Y se agrava aún más. Entonces, cuando decimos que los estudiantes y los docentes están empezando a despertarse, que esa enorme movilización nucleó no solamente a aquellos sectores que no votaron a este gobierno, sino a muchos que votaron a Javier Milei y que empiezan a ver que en realidad el ajuste no era contra la casta, sino que es contra la educación y contra el pueblo trabajador. Bueno, que esos estudiantes empiecen a reflexionar, que empiecen a hacer asambleas, reuniones, que empiecen a pensar que no se trata solamente de una salida individual de quienes tienen la posibilidad de acceder a la educación pública, sino que hay muchos otros jóvenes, hijos de trabajadoras y trabajadores que no pueden acceder a la universidad, que no tienen trabajo o la situación de las infancias y que para eso empiecen a pensar en cómo dar una pelea más allá de los reclamos universitarios. Es más que auspicioso, Presidente. Porque esa es la idea que quieren generar, miren, la idea que quieren generar desde el gobierno y en general las ultraderechas en todo el mundo es tratar de que aquellos trabajadores, inclusive sectores muy humildes, culpabilicen de su situación a aquellos sectores que acceden a conquistas históricas, en este caso la educación pública, por ejemplo. Obviamente que muchos hijos de trabajadores hoy no acceden porque las pocas becas que existían, bueno, las han congelado. Nosotros queremos que haya cientos de miles de becas para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a las universidades públicas. Queremos, por supuesto, el financiamiento para los becarios del CONICET, porque odian la ciencia, odian la ciencia, Presidente. Eso es lo que hace este gobierno y promueve esa cuestión meritocrática y la cuestión del sálvese quien pueda, el individualismo. Entonces es muy auspicioso que en las universidades los estudiantes junto a sus docentes estén reflexionando no solamente sobre la lucha universitaria que compete al presupuesto, a los salarios, etcétera, sino también en cómo son parte activa de la lucha de todo el pueblo para salir de esta crisis. Porque no es cierto, no es cierto lo que dijo una diputada hace un rato, me llamó la atención, dijo, todos estamos haciendo un esfuerzo. Dijo, todos estamos haciendo... Bueno, parece que no lee los informes de las grandes empresas en la Argentina que están ganando como nunca. Por eso apoyan, como Paolo Roca, por ejemplo, que es parte de este gobierno y otros empresarios. Mire, le doy el dato de una empresa, todas han tenido ganancias extraordinarias, la gran mayoría de las grandes empresas. Metrogas, que está aplicando unos tarifazos brutales. Bueno, Metrogas ganó 15 veces más este año de lo que ganó el año pasado. 15 veces más. Hay empresas, hay laboratorios que ganaron 22 veces más. Bueno, es un escándalo, no es que todos estamos haciendo un esfuerzo que... No, para nada, Presidente. Acá hay un pequeño puñado de grandes grupos económicos que están de fiesta, que se la están llevando en pala mientras ajustan al pueblo trabajador. Entonces, Presidente, nosotros desde nuestro bloque ya hemos planteado y otros bloques han planteado en el mismo sentido que la discusión hoy. Y espero que lo que escuché de varias diputadas y diputados radicales sea así, porque hoy tiene que salir una ley que plantee la recomposición del salario que incorpore, que incluya la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas. Y vamos a seguir acompañando el reclamo y la lucha universitaria como lo hemos hecho siempre, siempre hemos estado siendo parte de esas luchas que históricamente han permitido defender las universidades públicas. Porque si hoy las universidades en la Argentina son públicas, es gracias a esas luchas enormes que se han dado durante años y años, no solamente bajo las dictaduras como la de Honganía, con grandes gestas históricas como el Cordobazo, sino también en los años 90. Y en los últimos tiempos ha habido importantes luchas universitarias que han permitido que hoy las universidades públicas en la Argentina sean un ejemplo no solamente para la región, porque muchas veces atacan a los estudiantes, dicen ¿por qué las universidades públicas de la Argentina tienen que estar abiertas a nuestros hermanos latinoamericanos? Sí, porque las universidades son públicas, laicas, gratuitas y queremos que la universidad sea de calidad al servicio de las necesidades y las luchas del pueblo trabajador. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado del Caño.